Periquillo Sanieto, capítulo 4. Vuelve en sí Perico y se encuentra en el hospital. Critica los abusos de muchos de ellos. Visítalo Januario. Convalece. Sale a la calle. Refiere sus trabajos. Indúcelo su maestro a ladrón. Él se resiste y discuten los dos sobre el robo. Yo aseguro que si el payo me hubiera matado, se hubiera visto en trapos pardos, pues la ley lo habría acusado de alevoso, como que pensó y premeditó el hecho. Y me puso verde a palos sin defensa, cuya venganza por su crueldad y circunstancias fue una vileza abominable. Pero no se quedó atrás la mía de haberle entregado a otros su dinero en cuatro albures. Alevosía y traición indigna fue la suya, y la mía fue traición y vileza endiablada. Más, con esta diferencia, que él cometió la suya irritado y provocado por la mía, y la que yo hice no fue sino un agravio, sino después de ofrecida por él de buena gala. De modo que, vista sin pasión, la vileza que yo cometí fue peor y más vergonzosa que la de él. Y así, si me matara en aquel día, muerto me habría quedado y con razón, porque si no debemos dañar ni defraudar a nadie, mucho menos a aquel que hace confianza de nosotros. Casi de esta misma manera discurría yo conmigo dos horas después que volví en mí, y me hallé en una cama del hospital de San Jacome, a donde me condujeron de orden de la justicia. Al poco rato, llegó un escribano con sus correspondientes satélites a tomarme declaración del hecho. Ya se deja entender que yo estaba rabiando y en un puro grito, así por los dolores agudísimos que me causaban la dislocación y fracturas, como por los que sufrí en la curación, que fue un poco tosca y tomajona, como de hospital, al fin. Estar yo de esta manera y entrar el escribano conjurándome y amenazándome para que confesara con él mis pecados y delante de tanta gente que allí había, fue un nuevo martirio que me atormentó el espíritu, que era lo que me faltaba que doler. Por último, yo juré cuanto él quiso, pero dije lo que convenía, o al menos lo que no me perjudicaba. Referí el hecho, omitiendo la circunstancia del entrego, y dije con verdad que yo no conocía a mi enemigo, ni lo había visto otra vez en toda mi vida. De ese modo se concluyó aquel acto, firmé la declaración con mil trabajos, y se marchó el señor escribano con su comitiva. Como las heridas de la cabeza eran muchas y bien dadas, no se podía restañar la sangre fácilmente. Cada rato se me soltaba, y con tanta pérdida me debilité en términos que me acometían frecuentes desmayos, y tantos que se creyó que eran síntomas mortales, o que bajo alguna contusión hubiese rota alguna entraña. Con estos temores trataron de que viniese el capellán, como sucedió en efecto. Me confesé con harto miedo, porque al ver tanto preparativo, yo también tragué que me moría. Pero mi miedo no hizo mejor mi confesión. Ya se ve, ella fue deprisa, sin ninguna disposición, y entre mil dolores. ¿Qué tal saldría ella? Mala de fuerza. Confesión de apaga y vámonos. Apenas se acabó, trajeron el viático, y yo cometí otro nuevo sacrilegio, y conocí cuán contingentes son las últimas disposiciones cristianas cuando se hacen en un lance tan apurado como el mío. En estas cosas serían las once de la noche. Yo no había querido tomar nada de alimento porque no lo apetecía, ni menos podía conciliar el sueño por los agudos dolores que padecía, pues no tenía, como dicen, hueso sano. Pero sin embargo, la sangre se detuvo y un practicante me tomó el pulso. Me hizo morder una cuchara y hacer no sé qué otras faramañas, y decretó que no moría en la noche. Con esta noticia, se fueron a acostar los enfermeros, dejándome junto a la cama una escudilla con atole y un jarrito con bebida, para que yo la tomara cuando quisiera. No dejó de consolarme algún tanto el pronóstico favorable del mediquín, y yo mismo me tomaba el pulso de cuando en cuando para ver si estaba muy débil. Y hallándolo así y más de lo que yo quería, me resolví a la una de la mañana a tomar mi atole y mi trusco de pan, aunque con repugnancia, por fortalecerme un poco más. Con mil trabajos, tomé la taza y reempujando los tragos con la cuchara, embaulé el atolito en mi estómago. Muchas consideraciones hice sobre la causa de mi mal, y siempre concedía la razón al payo. No hay duda, decía yo, él me ha puesto a la muerte, pero yo tuve la culpa, pícaro por traidor. ¿Cuántos merecen iguales castigos por iguales crímenes? Cansado de filosofar funestamente y a mala hora, pues ya no había remedio, me iba quedando dormido. Cuando los ayes de un moribundo que estaba junto a mí interrumpieron mi sueño, y pude percibir que, con una lánguida voz que apenas se oía, se auxiliaba solo el miserable diciendo, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. El temor y la lástima que me causó aquel triste espectáculo me hicieron esforcer la voz cuanto pude, y les grité a los enfermeros, ¡Hola, amigos! ¡Levántense, que se muere un pobre! Cuatro o cinco veces grité. Y o no me oían aquellos pícaros o se hacían los dormidos, que fue lo que tuve yo por más cierto. Y así, enfadado de su flojera y a pesar de mis dolores, les tiré con el jarro de la bebida con tan buen tino que los bañé mal de su grado. No pudieron disimular, y se levantaron hechos unos tigres contra mí, hartándome a desvergüenzas. Pero yo, valiéndome del sagrado de mi enfermedad, los enfrené diciéndoles con galvo que no esperaban. Pícaros indolentes, faltos de caridad, que os acostáis a roncar debiendo alguno quedar en vela para avisar al padre capellán de guardia si se muere algún enfermo, como a ese pobrecito que está expiando. Yo mañana avisaré al señor mayordomo, y si no os castiga, vendrá el escribano y le encargaré avise estos abusos al excelentísimo señor virrey. Y le diga de mi parte que estabais borrachos. Se espantaron aquellos flojos con mis amenazas y cabilosidades, y me suplicaron que no avisara al superior. Yo se los ofrecí con tal que tuviesen cuidado con los pobres enfermos. Entre tanto, teníamos este coloquio, murió el infeliz por quien me incomodé. De suerte que cuando fueron a verlo, ya era ánima. En cuanto aquellos enfermeros vieron que ya no respiraba, lo echaron fuera de la cama calientito como un tamal. Lo llevaron al depósito casi en cueros, y volvieron al momento a rastrear los trevejos que el pobre difunto dejó, y se reducían a un cotón y unos calzones blancos, viejos, sucios y de manta. Un eslaboncito, su rosario y una cajilla de cigarros que no creo que la probó el infeliz. En tanto, que el aire se hizo la hijuela y partición de bienes, tocándole a uno de los dos que eran, los calzones y el rosario, y al otro el cotón y el eslaboncito. Y sobre quién le habría de tocar la cajilla de cigarros, trabaron una disputa tan altercada que por poco rematan a porrazos, hasta que otro enfermo les aconsejó que se partiran los cigarros y tiraran el papel de la cubierta. Aprobaron el consejo, lo hicieron así, se fueron a acostar y yo me quedé murmurando la cicatería e interés de semejantes muebles. Pero como a las 3 de la mañana me dormí, y también que fue señal evidente de que había calmado mis dolores. A otro día me despertaron los enfermeros con mi atole, que no dejé de tomar por más apetencia que el anterior. Al poco rato, entró el médico a hacer la visita acompañado de sus aprendices. Habíamos en la sala como 70 enfermos, y con todo eso no duró la visita 15 minutos. Pasaba toda la cuadrilla por cada cama, y apenas tocaba el médico el pulso al enfermo como si fuera asco ardiendo. Lo soltaba al instante, y seguía a hacer la misma diligencia con los demás, ordenando los medicamentos según era el número de la cama. Y así no era mucho que durara la visita tampoco. Por un hierro de cuenta me pusieron en la sala de medicina, debiéndome haber zampado en la cirugía, y esta casualidad me hizo avertir los abusos que voy comentando. Sin duda en mi cama, que era la 60, había muerto el día antes algún pobre de fiebre, y el médico, sin verme ni examinarme, solo vio el recetario y el número de la cama, y creyendo que yo era el fabricitante, dijo, Número 60. ¡Cáusticos y líquidos! ¡Cáusticos y líquidos! exclamé yo, ¡Por María Santísima! ¡Que no me martiricen ni me lastimen más de lo que ya estoy! Ya que ayer no me mató el payo a palos, no quisieran ustedes, señores, matarme hoy de hambre ni a quemadas. A mis lamentos hicieron advertir al doctor que yo no era el fabricitante, sino un herido. Entonces, cargándose de razón para encubrir su atolondramiento, preguntó, ¿Pues qué hace aquí? ¡A su sala! ¡A su sala! Así se concluyó la visita, y quedamos los enfermos entregados al brazo secular de los practicantes y curanderos. De que yo vi que a las once fueron entrando dos con un cántaro de una misma bebida, y les fueron dando su jarro a todos los enfermos. Me quedé frío. ¿Cómo es posible, decía yo, que una misma bebida sea a propósito para todas las enfermedades? ¡Sea por Dios! Después entró el cirujano y sus oficiales, y me curaron en un credo, pero con tales estrujones y tan poca caridad, que a la verdad ni se los agradecí, porque me lastimaron más de lo que era menester. Llegó la hora de comer, y comí lo que me dieron que era, ya se puede considerar. A la noche siguió la cena de Atole, y a otro pobre del número 36, que estaba casi agonizando, le pusieron frente de la cama un crucifijo con una vela a los pies, y se fueron a dormir los enfermeros, dejando a su cuidado para que se muriera cuando le diera la gana. Dos meses estuve yo mirando cosas que apenas se pueden creer, y que sería de desear se remediaran. Yo estaba convaleciendo cuando un día entró a verme Januario, envuelto en un sarape roto, con un sombrero de mala muerte, en pechos de camisa, con un calzoncillo roto y mugriento, y unos zapatos de baqueta abotinados y más viejos que el sombrero. Como yo no lo dejé tan mal parado, ni lo había conocido tan trapiento, me asusté pensando que había alguna gran novedad, y que por eso venía disfrazado mi amigo. Pero él me sacó del temor que me había infundido, diciéndome que aquel traje era el propio y el único que tenía, porque los cuidados le habían seguido como a los perros los palos, que desde el día de mi desgracia no había podido alzar cabeza, que todo el asunto se puso entre los jugadores, y que ya no le daban lugar en ningún juego, porque todos lo trataban de entregador, que el mismo día, luego que me echó menos y supo que había ido con el payo, y temió lo que pasó, y a la noche fue a informarse al mesón, donde le dijeron que mi heridor, así como se recobró de la córera, y advirtió el desaguisado que había hecho, temeroso de la justicia, encilló su caballo, y tomó las de Villadiego con tal ligereza, cuando los alguaciles fueron a buscarlo, ya estaba él lejos de México, que el pícaro del compañero que apostó los albures, se marchó también con el dinero sin saberse a dónde, de suerte que no le tocó el dicho januario, un real de su diligencia, que a pie y andando fue éste en busca, en su busca, hasta Chilapa, donde le dijeron que se había ido, que hizo su viaje en vano, que se juntó con otros hábiles, y se fue de misión, a Tíxtla, pensando hacer algo porque había fiesta, pero que el subdelegado era opuestísimo a los juegos, y no pudo hacer nada, que de limosna se mantuvo y se volvió a México, que dos días antes había llegado, y luego que se informó que todavía estaba yo en el hospital, me vino a ver, que estaba pereciendo, y últimamente que deseaba que yo saliera, para que entre los dos, viéramos lo que hacíamos, toda esta larga relación, me hizo januario, y no en compendio, yo le conté el pormenor, de mis desgracias, y él me contestó, hermano, ¿qué se va a hacer? el que está dispuesto a las maduras, ha de estarlo, también a las duras, así como estuviste conforme, y gustoso con los pesos que ganaste, así lo debes de estar con los palos que has llevado, eso tiene nuestra carrera, que tan pronto logramos buenas aventuras, como tenemos que sufrir otras malas, lo mismo dijera si hubiera sucedido conmigo, pero no te desconsueles, acabo de sanar, que no siempre ha de estar la mar en calma, si salieres, cuando yo no lo sepa, búscame en el arrastraderito de aquella noche, porque no tengo otra casa por ahora, pero ni tú tampoco, ya sabes que somos amigos viejos, con esto se despidió Januario, dejándome en el hospital, en donde me dieron de alta a los tres días, como a los soldados, salí sano según el médico, pero según lo que rengueaba, todavía necesitaba más agua de calahuala, y más parchazos, más, ¿qué había de hacer? el facultativo decía que ya estaba bueno, y era menester creerlo, y a pesar de que mi naturaleza decía que no, tenía que escucharlo, salí por fin, todo entelerido y entrepajado, pero, ¿a dónde salí? a la calle, porque casa no la conocía, y salí peor de lo que entré, porque mis trapillos estaban malos a la entrada, pero salieron desahuciados, no sé en qué estuvo, pobre y trapiento, solo, enfermo, y con harta hambre, me anduve asoleando todo el día, en pos de mi protector Januario, a cuyas migajas estaba atenido, sin embargo, de que lo consideraba, punto menos miserable que yo, mis diligencias fueron vanas, y era la una del día, y yo no tenía en el estómago, sino el poquito atole que vivía en el hospital, por la mañana, por señas, de que al tomarlo, me acordé de aquel versito que dice, este es el postre de la tole, que en tu casa he de beber, ello, es que ya no veía de hambre, pues así, por la pérdida de sangre que había sufrido, como por el mal pasaje del hospital, estaba debilísimo, no hubo remedio, a las tres de la tarde, me quité la chupa en un saguán, y la fui a empeñar, qué trabajo me costó que me fiaran, sobre ella cuatro reales, pues no pasaron de ahí, porque decían que ya no valía nada, pero por fin, los prestaron, me habilité de cigarros, y me fui a comer a un bodegón, algo se contentó, mi corazón, luego que se satisfizo mi estómago, anduve toda la tarde en la misma diligencia, que por la mañana, y saqué de mis pasos el mismo fruto, que fue, no hallar a mi compañero, pero, después que anocheció, y dieron las ocho, me entró mucho miedo, pensando que si me quedaba en la calle, estaba tan de vuelta, que podría ser que me encontraran, una ronda, o una patrulla, y fuera a amanecer a la cárcel, por estos temores, me resolví a irme al arrastraderito, que se me hacía tan duro, como el hospital mismo, pero la necesidad atropella, por todo, llegué a la maldita saurda, con real y medio, pues antes me cené medio de frijoles, en el camino, entré sin que nadie me reconviniera, y vi que estaba la mesita de juego, como cuatro ánimas, pero de condenados, como catorce o dieciséis gentes había ahí, y entre todo, no se veía una cara blanca, ni uno medio vestido, todos eran lobos y mulatos encuerados, que jugaban sus medios con una barajita, que sólo ellos la conocían, según estaba demugrienta, allí se peleaban unos a otros sus pocos trapos, ya empeñándolos, y ya jugándolos al remate, quedándose algunos como sus madres, los parieron, sin más que un maxtle, como le llaman, que es un trapo con que cubren sus vergüenzas, y habiendo pícaro de estos, que se enredara con una frazada, en compañía de otro, a quien le llamaban, su valedor, abundaban en aquel infierno, abreviando los juramentos, obscenidades y blasfemias, el juego, la concurrencia, la estrechez del lugar, y el chingüirito, tenían en aquello ardiendo en calor, apestando a sudor, y hecho, ya lo comparé bien, un infierno, luego que vieron que me arrimé a la mesa, a ver jugar, pensando que tenía dinero, me proporcionaron por asiento, la esquina de un banco, que tenía una estaca salida, y se me encajaba por mala parte, dejándome hecho monito de vidrio, sin embargo, mi incomodidad, no me levanté, considerando que entre aquella gente, era demasiada cortesía, saqué, me diécillo, y comencé a jugar como todos, no tardé mucho en perderlo, y seguí con otro, que corrió la misma suerte, en menos minutos, y no quise jugar el tercero, por reservarlo, para pagar la posada, ya me iba a levantar, cuando el coime me conoció, y me dijo, usted, a quien viene a buscar, yo le dije, que a don Januario Carpella, que así se apellidaba, a mi compañero, rieron todos, alegremente, luego que respondí, y viendo que yo, me había ciscado con su risa, me dijo el coime, acaso usted buscará, a Juan Largo, el entregador, aquel con quien vino, la otra noche, no lo pude negar, dije que al mismo, y me contestó, amigo, pues ese, no es don, ni doña, cuando más, y mucho, será don Petate, y don encuerado, como nosotros, a este tiempo, fue entrando, el susodicho, y luego que lo vieron, comenzaron, todos a darle broma, diciéndole, oh don Januario, oh señor, don Juan Largo, pase su merced, donde ha estado, y otras sandeces, que todas se reducían, a mofarlo, por su tratamiento, que yo le había dado, él no me había visto, y como lo ignoraba todo, estaba como tonto, en vísperas, hasta que uno de los encuerados, para sacarlo de la duda, le dijo, aquí ha venido preguntando, por el caballero, don Januario Garrapiña, o Garrapeña, el señor, y diciéndolo, diciéndole esto, me señaló a mí, no bien me vio Januario, cuando exaltado de gusto, no tuvo su amistad, expresiones más finas, con que saludarme, que echarse a mis brazos, y decirme, es posible periquillosamiento, que nos volvemos a ver juntos, en cuanto aquellos hermanos, oyeron mi sobrenombre, renovaron los caquinos, y comenzaron a indagar, su etimología, cuya explicación, no les negó Januario, aquí, fue el mofarse, y el periquearme, todos, a cual más, como que al fin, eran gente, zoés y grosera, yo, por más que me incomodé, con la burla, no pude menos, sino disimular, y hacerme a las armas, como dicen vulgarmente, porque si hubiera querido ser tratado, de aquella canalla, según me decían mis principios, les hubiera dado mayor motivo de burla, estos, son los chascos, a que se expone, el hombre flojo, perdido, y sin vergüenza, cuando me vieron tan jovial, y que lejos de amuinarme, les llevaba el barreno, se hicieron todos mis amigos y camaradas, marcándome por suyo, pues según decían, era yo un muchacho corriente, y con esta confianza, nos comenzamos todos a tutear alegremente, costumbre ordinaria de personas malcriadas, que comienza en son de cariño, y las más veces acaba con desprecios, aún entre sujetos decentes, cátenme ustedes, ya cofrade de semejante comunidad, miembro de una academia de pillos, y socio de un complot de borrachos, taures y chucarreros, vamos que en aquella noche, quedé yo aventajadísimo, y acabé de honrar la memoria, de mi buen padre, que hubiera dicho mi madre, si hubiera visto que, yo estaba metido en aquella, indecentísima chusma, se hubiera muerto mil veces, y otras tantas, habría resuelto ponerme, al peor oficio, antes que dejarme vagabundo, pero las madres no creen lo que sucede, y aún les parece, que estos ejemplos, se quedan en meros cuentos, y que aún, cuando sean ciertos, no hablan con sus hijos, en fin, nos acostamos como pudimos, los que nos quedamos ahí, y yo pasé la noche, como Dios quiso, seis u ocho días, estuve entre aquella familia, y en ellos, me dejó Januario sin capote, pues, un día, me lo pidió prestado, para hacer, no sé qué diligencia, se lo llevó, y me dejó su sarape, a las cuatro de la tarde, vino sin él, quedándome, yo muerto de susto, cuando me contó mil mentiras, y remató, con que el capote, estaba empeñado, en cinco pesos, en cinco pesos, hombre de Dios, dije yo, cómo puede ser eso, si está tan roto, y remendado, que no vale veinte reales, oh, qué tonto eres, me contestó, si vieras los lances, que hice con los cinco pesos, te hubieras asorado, ya sabes que soy trepador, me llegué a ver, como con, yo te diré, quince y siete, son veintidós, y nueve, treinta y uno, y doce, en fin, como con cincuenta pesos, por ahí, y qué es de ellos, pregunté, qué ha de ser, dijo Januario, que estaba yo jugando, la contra judía cerrada, le puse todo el dinero, a un tres, contra una sota, y acababa, de reventar, le dije, vino la sota, y se llevó el diablo, el dinero, no es eso, sí hermano, eso es, pero si vieras, qué tres tan chulo, chiquito, contra judío, nones, lugar de fuera, vamos, si todas las llevaba, el maldito tres, maldito seas tú, el tres, y el cuatro, y el cinco, y el seis, y toda la baraja, que ya me dejaste, sin capote, voto a los diablos, ser la única alhaja, que yo tenía, mi colchón, mi cama, y todo, y dejarme tú, ahora, hecho un pilguagnejo, no te apures, me dijo Januario, yo tengo un proyecto, muy bien pensado, que se nos ha de dar, a los dos, mucho dinero, y puede, sea esta noche, pero has de guardar, el secreto, por ahora, ahí tenemos el zarape, que bien puede servirnos, a ambos, yo le pregunté, qué cosa era, y él, llevándome a un rincón, del cuartito, me dijo, mira, es menester, que cuando uno está, como nosotros, se arroje, y se determine, a todo, porque peor, es morirse de hambre, sábete, pues, que cerca de aquí, vive una viuda rica, sin otra compañía, que una criada, no de malos bigotes, a la que yo le he echado, mis polvos, aunque nada he logrado, esta viuda, ha de ser, la que esta noche, nos socorra, aunque no quiera, y cómo, le pregunté, a lo que Januario, me dijo, aquí en la pandilla, hay un compañero, que le dicen, culas, el pipilo, que es un mulatillo, muy vivo, de bastante espíritu, y grande amigo mío, este, me ha proporcionado, el que esta misma noche, entre 10 y 11, vayamos a la casa, sorprendamos, a las dos mujeres, y nos habilitemos, de reales, y de alhajas, que de uno, y otro, tienen mucho, la viuda, todo, todo está listo, ya estamos convenidos, y tenemos una ganzúa, que hace a la puerta, perfectamente, solo nos falta, un compañero, que se quede en el saguán, mientras nosotros avanzamos, ninguno mejor, que tú, para tal efecto, con que, aliéntate, que por una chispa, de capote, que te perdí, te voy a facilitar, una porción, considerable, de dinero, asombrado, me quedé yo, con la determinación, de januario, no pudiendo, persuadirme, que fuera capaz, de prostituirse, hasta el extremo, de declararse ladrón, y así, lejos, de determinarme, a acompañarlo, le procuré, disuadir, de su intento, ponderándole, lo injusto, del hecho, los peligros, a los que se exponía, y el vergonzoso, paradero, que le esperaba, si por una desgracia, lo pillaban, me oyó, januario, con mucha atención, y cuando hice punto, me dijo, no pensaba, que eras, tan hipócrita, ni tan necio, que te atrevieras, a fingir, virtud, y a darle consejos, a tu maestro, mira, mulo, yo ya sé, que es injusto, el robo, y que tiene riesgos, el oficio, pero dime, que cosa, no los tiene, si un hombre, gira por el comercio, puede perderse, si por la labor del campo, un mal temporal, puede desgraciar, la más sazonada cosecha, si estudia, puede ser un tonto, o no tener créditos, si aprende un oficio mecánico, puede echar a perder las obras, pueden hacerle drogas, o salir un chambor, si gira por oficinista, puede no hallar protección, y no lograr un ascenso, en toda su vida, si emprende ser militar, pueden matarlo, en la primera campaña, y así, todos, con que, si todos tuvieran miedo, de lo que puede suceder, nadie tendría un peso, porque nadie se arriesgaría, a buscarlo, si me dices, que solicitarlo, de los modos, que he pintado, es justo, tanto, como es cínico, el que yo te propongo, te diré, que robar, no es otra cosa, que quitarle a otro, lo suyo, sin su voluntad, y según esta verdad, el mundo está lleno, de ladrones, lo que tiene, es que unos roban, con apariencia, de justicia, y otros, sin ellas, unos, pública, otros, privadamente, unos, a la sombra, de las leyes, y otros, declarándose, contra ellas, unos, exponiéndose, a los balazos, y a los verdugos, y otros, paseando, y muy seguros, en sus casas, en fin, hermano, unos roban, a lo divino, y otros, a lo humano, pero, todos roban, con que, así esto, no será motivo, poderoso, que me aparte, de la intención, que tengo hecha, porque, mal de muchos, etcétera, que más, tiene que robar, con plumas, con varas de medir, con romanas, con recetas, con aceites, de papeles, etcétera, etcétera, que robar, con ganzúas, cordeles, y llaves maestras, robar, por robar, todo sale allá, y ladrón, por ladrón, lo mismo, es el que roba, en coche, que el que roba, a pie, y tan dañoso, a la sociedad, o más, es el asaltador, en las ciudades, que el salteador, de caminos, no me arrugues, las cejas, ni comiences, a escandalizarte, con tus mocherías, esto que te digo, no es solo, porque quiero ser ladrón, otros lo han dicho, primero que yo, y no solo lo han dicho, sino que lo han impreso, y hombres de virtud, y de sabiduría, tales, como el padre jesuita, Pedro Murillo Velarde, en su catecismo, oye lo que se lee, en el libro segundo, capítulo 12, folio 177, son innumerables, los modos, géneros, especies, y maneras, que hay de hurtar, dice este padre, hurta el chico, hurta el grande, hurta el oficial, el soldado, el mercader, el sastre, el escribano, el juez, el abogado, y aunque, no todos hurtan, todo género, de gente, hurta, y el verbo, rapio, se conjuga, por todos modos, y tiempos, hurta, se por activa, y por pasiva, por circuloquio, y por participo, de futuro, en luz, hasta aquí, dicho autor, que te parece, pues, y donde hay, tanto ladrón, que bulto, haré yo, ninguno, ciertamente, porque un garbanzo, más no revienta, una olla, tú sabes, lo que se escandalizan, de los ladrones, y de sus robos, los de su oficio, tonto, estos, son unos peores enemigos, por eso, dice el refrán, que siente un gato, que otro araña, no me acuerdo, si en un libro, viejo, titulado, deleite de la discreción, o en otro, llamado, floresta española, pero, seguramente, en uno de los dos, he leído, aquel cuento, gracioso, de un loco, muy agudo, que había en Sevilla, llamado, Juan García, el cual, viendo cierta ocasión, que llevaban, un ladrón al suplicio, comenzó a reír, a carcajada tendida, y preguntando, que, de qué se reía, en un espectáculo, tan funesto, respondió, me río, de ver, que los ladrones, grandes, llevan, a ahorcar al chico, aplique usted, señor perico, todo lo que saco, por conclusión, le respondí, es que, cuando un hombre, está resuelto, como tú, a cualquier cosa, por mala que sea, interpreta, a su favor, los mismos argumentos, que son en contra, todo, esto, que lo dices, tiene bastante, de verdad, que hay muchos ladrones, quien lo ha de negar, que el hurto, se palía, con diferentes nombres, es evidente, y que las más veces, se roba, con apariencias de justicia, es más claro, que la luz, pero todo esto, no prueba, que sea lícito, hurtar, acaso, porque en las guerras, justas, o injustas, se matan los hombres, a millares, se probará, jamás, que es lícito, el homicidio, la repetición, de actos, engendra, costumbre, pero no la justifica, si ella, no es buena, de por sí, tampoco prueba, nada, lo que dice, el padre Murillo, porque, lo dijo, satirizando, y no, aplaudiendo, el robo, pero por no, deberte nada, te he de pagar, tu cuentecito, con otro, que también, he leído, en un libro, de Jesuita, y tienen la recomendación, de probar, lo que tú dices, y lo que yo digo, esto es, que muchos roban, pero no por eso, es lícito robar, atiéndeme, pintó, uno, en medio, de un lienzo, un príncipe, y a su lado, un ministro, que decía, sirvo, a este solo, y de este, me sirvo, después, un soldado, que decía, mientras yo robo, me roban estos, a seguida, un labrador, diciendo, yo sustento, y me sustento, de estos tres, a su lado, un oficial, que confesaba, yo engaño, y me engañan, estos cuatro, luego, un mercader, que decía, yo desnudo, cuando visto, a estos cinco, después, a un letrado, yo destruyo, cuando amparo, a estos seis, a poco trecho, un médico, yo mato, cuando curo, a estos siete, luego, un confesor, yo condeno, cuando absuelvo, a estos ocho, y a lo último, un demonio, extendiendo la garra, y diciendo, pues yo me llevo, a todos estos nueve, así, unos por otros, encadenados, los hombres, van estudiando, los fraudes, contra el séptimo, precepto, y bajando, encadenados, al infierno, hasta aquí, el cristiano, celoso, y erudito, padre, Juan Martínez de la Parra, en su plática, moral 45, folio 239, de la edición, 24 ABA, hecha en Madrid, el año, de 1788, con que, ya ves, como aunque todos roban, según dices, todos hacen mal, y a todos, se los llevará el diablo, y yo no tengo ganas, de entrar en esa cuenta, estás muy mocho, me dijo Januario, y a la verdad, esa no es la virtud, sino miedo, como no escrupulizas, tanto para hacer una droga, para arrastrar un muerto, ni armarte con una parada, que ya lo haces mejor que yo, y como no escrupulizaste, para entregar los 100 pesos, del payo, pues bien, sabes que todos estos, son hurtos, con distintos nombres, es verdad, le respondí, pero si lo hice, fue instigado de ti, que yo por mí, solo no tengo valor, para tanto, conozco que es robo, y que hice mal, y también conozco, que de estas estafas, trampas, y drogas, se va para allá, esto es, que ladrones declarados, yo amigo, no quiero que me tengas, por virtuoso, supongo que me recelo, de puro miedo, mas cree, infaliblemente, que no tengo, ni tantitas, apetencias, de morir ahorcado, así estuvimos, departiendo, un gran rato, hasta que nos resolvimos, a lo que sabréis, si leéis, el capítulo, que viene detrás de este, y, 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 Gracias por ver el video.